qué tal mis amigos del canal hoy quiero traerles un sencillo y rápido tutorial que pueden aplicar en sus casas en caso de tener una pequeña fuga de agua o goteo en la unión de las tuberías pvc de agua potable y antes de comenzar quiero invitarles a que se suscriban comenten y dejen sus likes a este vídeo si les ha resultado útil en mi caso tengo una tubería que está expuesta o sea no está dentro de la pared lo que me permite identificar un leve goteo entonces para arreglarlo lo primero que hago es cerrar el registro para cortar el paso de agua procedo a vaciar la tubería es decir abro una llave para que saque el líquido del tubo como es agua potable y limpia en lo posible recogerla para usarla y no tirarla al desagüe en segundo lugar con un secador de pelo como un procedo a secar y calentar la unión especialmente el punto por donde creo se escapa el agua este calentamiento hay que realizarlo por unos 30 segundos el calor lo que hace es reactivar la soldadura líquida permitiendo que esta tape el defecto en la unión realicen una comprobación pasados unos 5 minutos de nuevo den paso al agua y si por algún motivo no da resultado repitan el procedimiento pero dejen el secador por más tiempo casi un minuto así con este sencillo procedimiento podrían arreglar el escape de agua y ya como recomendación final si tienen soldadura líquida para tuberías pvc apliquen un poco primero con un cepillo y para que la soldadura ingrese a la ranura de la unión dejen secar un poco y luego apliquen algo más con el dedo tratando de cubrir toda la zona externa de la unión y bien espero que así puedan solucionar estos pequeños problemas que suelen suceder en nuestras casas recuerden suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y